Las muchachas de esta tierra Viven con la pata pelada Se levantan tempranito Oyes con la pata pelada Y si van a la cumbi ambabán Con la pata pelada Y si están cogiendo chance Están con la pata pelada Con la pata pelada Brincan con la pata pelada Gozan con la pata pelada Y bailan con la pata pelada Si están haciendo chichestán Con la pata pelada Y si van a la pachanga Van con la pata pelada Y si el novio las convida Van con la pata pelada Y si tocan los teenagers Salen con la pata pelada Con la pata pelada Brincan con la pata pelada Gozan con la pata pelada Y bailan con la pata pelada Con la pata pelada Con la pata pelada Epa, con la pata pelá, brincan, con la pata pelá, y gozan, con la pata pelá, bailan, con la pata pelá. ¡Gracias por ver el video!